El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscila Chan aportarán 3 mil millones de dólares para ayudar a la comunidad científica a encontrar la cura de enfermedades que causan la mayor cifra de muertes en el mundo. La iniciativa Chan Zuckerberg tendrá como objetivo ayudar a los científicos a curar, prevenir o manejar las enfermedades, explicó Priscila Chan en conferencia de prensa en San Francisco. El fundador de Facebook informó que la iniciativa será dirigida por la doctora Cori Bachman, una especialista de renombre mundial en la neurociencia y la genética. El primer proyecto detalló será la creación de un centro de investigación denominado Biohub, en el que invertirán 600 millones de dólares. El Biohub agrupará científicos de tres de las instituciones más importantes del mundo en ciencias de la vida y de la ingeniería, como la Universidad de Stanford, Universidad de California en San Francisco y la Universidad de California en Berkeley. En diciembre pasado, para celebrar el nacimiento de su hija, Zuckerberg y su esposa se comprometieron a donar a lo largo de sus vidas el 99% de las acciones de Facebook, valuadas en unos 45 mil millones de dólares para ayudar a crear un mundo mejor para todos los niños. Notimex.